El ministro de Transporte de la Nación llegó a Tucumán para visitar obras relacionadas a la producción. También habló del futuro de los talleres de Tafi Viejo. Había obras ferroviarias que se habían cortado, que se habían interrumpido. La que venimos de ver recién terminaba a un kilómetro de Las Cejas, la verdad. Y se había cortado en Garmendia, es decir, en la entrada casi de la provincia de Tucumán. Y es una obra prioritaria, pero no es prioritaria que llegue solo a un kilómetro de Las Cejas. Es prioritaria que llegue a San Martín de Tucumán, por lo cual le comentaba al gobernador que estamos trabajando ya muy activamente para que la obra hasta San Miguel de Tucumán, como estaba incorporada originariamente, se agregue en la Lenda 5 del convenio con la República de China y con el financiamiento chino para poder llevarla adelante, ejecutarla. Para nosotros es importantísimo. Si en el plan de proyecto ferroviario se incluye a los talleres de Tafi... Nuestra mente está poder proveerlo de trabajo. De hecho, va a tener más trabajo inmediatamente. Digo, el presidente Belgrano Cargas estaba pensando en venir, no ha podido venir para hacer una supervisión y mandar más trabajo. Ya hay parte del trabajo que está haciendo Tafi viejo, pero queremos aumentar ese volumen. Por suerte, Belgrano Cargas, que es la empresa que más brinda en el interior del país trabajo a los talleres, viene creciendo su volumen de carga mes a mes. Viene año contra año, a pesar de la pandemia, creciendo al orden del 20-25% mes a mes. Con lo cual indica que sus más de 180 locomotoras y 6.000 vagones que tienen sus distintos trenes o líneas férreas van a necesitar mantenimiento. Y eso, para el volumen de personas que tenemos trabajando, hoy es poco. Así que van a tener mucho trabajo. Así que Tafi viejo, naturalmente, que va a tener trabajo. Tafi viejo, naturalmente, que va a tener mucho trabajo.